Con figuras como Juan Ramón Fallas y Abraham Serrano, este domingo se realizará la segunda edición de la carrera San Ramón Nonato en San Ramón Sur de Pérez Celedón. Esta competencia tendrá un recorrido de 9 kilómetros y el banderazo de salida está pactado para las 7 y 30 de la mañana. La competencia se hace en el marco de las fiestas parroquiales que se realizan en esta comunidad generaleña. En 2018, Abraham Serrano se llevó la victoria en masculino y en femenino fue Jessica Ramírez. La primera competencia del año 2019 promete estar cargada de emociones.